saludos socios en otro vídeo más seguimos acá en confinamiento todavía y en esta vez le traemos un vídeo relacionado con los primeros auxilios para que sepas qué hacer en tal caso de una situación que se te presente ya sea a ti mismo o a una persona que esté cerca y necesita de tu ayuda primero que todo hay que mencionar que los primeros auxilios es la ayuda que tú le puedes brindar a la persona que se haya lesionado o se encuentre mal de salud mientras que llegue la asistencia profesional llámese de una ambulancia o de médicos y si bien es cierto que usted no se va a poner a hacer algún tipo de maniobra y mucho menos hacer ningún tipo operación en la calle porque usted no es médico pero si puedes hacer ciertas cosas que le pueden ayudar a la persona accidentada o que se encuentra mal de salud a sentirse un poco más confortable o psicológicamente más tranquila hasta que llegue la ambulancia y sobre todo antes de ir a tranquilizar a una persona que se encuentra en una situación la primera persona que se tiene que realizar es usted y definitivamente si en una situación donde hay mucho nerviosismo y usted mismo no puede controlar sus nerviosismo entonces es mejor que no haga nada porque eso puede empeorar más la situación de la persona que se encuentra lesionada o que se encuentra enferma pero si puede hacer algo muy muy importante y con esto me refiero a algo que todo el mundo tenemos ya sea que lo cargue en su bolsillo ya sea que lo cargue en su moleta ya sea que lo cargue en su cartera me refiero al celular y cuando me refiero al celular no es precisamente para que usted tome fotos o grabe para subirlo a redes sociales sino es para que usted llame al número de emergencia para que la asistencia pueda llegar lo más pronto posible eso puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte o la mejoría de una persona que se siente en una situación de malestar o de lesión en la calle ok y sin más dilación le dejamos con algunos ejemplos de posibles situaciones que usted se puede encontrar en la calle definitivamente no son todas las que usted se puede encontrar pero como dijimos algunas situaciones de las que usted se puede encontrar este vídeo tratará sobre los primeros auxilios el primer caso que vamos a ver será el lamentable caso de un desmayo como podemos observar ya encontramos la persona desmayada en el suelo lo primero que debemos hacer es acomodar su cuerpo que esté acostado como vamos a ver como su cuerpo sus piernas y finalmente su carrera rápidamente tenemos que encontrar algo para levantar sus pies en nuestro caso encontramos una silla tenemos que mantener sus pies levantados para que la sangre circule hacia su cerebro y se puede recuperar más rápido siguiendo la misma línea de los desmayos solo que esta vez hay presencia de vómito en ese entonces se debe de revisar la siguiente maniobra lo que tenemos que hacer es simple si ya encontramos a una persona acostada en el suelo lo que tenemos que hacer es colocar debajo de su cabeza en su mano para que en caso de que quiera seguir vomitando no se ahogue con su propio vómito en caso que nos encontremos una persona en aparentes señales de debilidad puede que esté pasando por un intento de desmayo a continuación esta es la manera en la que se debe resolver ya encontramos a la persona bastante débil lo que más se recomienda hacer es sentar a la persona lo cual rápidamente buscamos una silla le ayudamos a sentar inmediatamente le abrimos las piernas y que baje su cuerpo para que descanse en esta postura en el siguiente caso observaremos a una persona en un cuadro de atoramiento buscamos rápidamente la persona de atoramiento con una mano hacemos un puño y con la otra hacemos la presión lo más fuerte que podamos y para terminar de ayudar algunas palmadas fuertes en la espalda en otros casos de atoramiento está cuando la persona es más alta que nosotros en ese sentido usaríamos la siguiente maniobra cuando la persona por además ataque a nosotros lo que más se recomienda hacer para que no sea más sencillo es sentar a la persona la cual tenemos que aplicar en el mismo procedimiento que mencionamos anteriormente en el siguiente ejemplo vamos a observar que es lo que hay que hacer cuando una persona sufre un calambre cuando la persona sufre un calambre lo primero que debemos hacer es intentar hacer que se cueste inmediatamente tratamos de que su pierna calambrada esté levantada y aplicamos algo de presión para que finalmente sacamos un poco el músculo para que se calme el dolor en el caso de una torcedura de tobillo a continuación vamos a ver que es lo que hay que hacer como podemos observar que la persona accidentalmente se torció el tobillo rápidamente lo que tenemos que hacer es con ambas manos enderezar su tobillo y mantenerlo firme hasta que se calme el dolor en el caso en el que una persona reciba un golpe fuerte en el abdomen esto es lo que hay que hacer cuando la persona reciba el fuerte golpe va a estar con falta de aire lo que tenemos que hacer es expandir sus brazos subirlos hacia arriba y hacia abajo para que la persona inhala y exhala lentamente hasta que pueda recuperar el aire ok y si este video te gustó y sobre todo consideras que es útil compártelo para que otras personas tengan esta información recuerda que también nos puedes seguir por instagram en donde allí compartimos historias a diario porque seguimos en confinamiento seguimos en cuarentena seguimos o digo así en mi socio llegamos al final de otro vídeo más de otra aventura más aunque sigamos en confinamiento pero cada vídeo es una aventura nos vemos en la próxima donde siempre el protagonista eres tú chao pescao y y ¡Gracias!